Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmenza nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste no aloja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de ese sentimiento Quisiera llorar, quisiera morir de ese sentimiento Quisiera llorar, quisiera morir de ese sentimiento Entrega 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 A base de talento, perseverancia y de mucha sensibilidad Se logran grandes sueños que no tienen límites Suspiro y suspiro oyendo el tren pasajero Años de mucha dedicación y después de una larga espera, por fin Están recorriendo y traspasando las fronteras Mujeres con gran valentía Que se atrevieron a enfrentar las dificultades para ir en busca del éxito A tocar de reinas Mujeres con gran valentía Mujeres con gran valentía Mujeres con gran valentía Tocar de reinas Mujeres con gran valentía Mujeres con gran valentía Mujeres con gran valentía Mujeres con gran valentía Que se atrever Mujeres con gran valentía Mujeres con gran valentía ¡Ay, ay, ay, chiquitito! ¡Yo voy a jugar en el toque de gana, se titula! ¡Yo voy a jugar en el toque de gana, se titula! ¡Yo voy a jugar en el toque de gana, se titula! ¡Yo voy a jugar en el toque de gana, se titula! ¡Yo voy a jugar en el toque de gana, se titula! Ya se suena, puro mujer de reina suya ¡Vengan! Con toda esa gente que nos acompaña Que es de la mujer americana ¡Vengan! Ya no puede cantar No puede cantar No puede cantar Se suena, puro mujer de reina suya ¡Vengan! Muchas gracias a ti Por mi corazón ya no tiene dueño Por mi corazón, puro mujer de reina suya ¡Vengan! Te da muy feliz, como deseo ¡Vengan! Ya no puede cantar De cara de la piel Por mi corazón ya no tiene dueño ¡Ay, ay, ay, chiquitito! ¡Eres que vaya bonito ya! ¡Parece, amigos, en las naciones adentro! ¡Parece, amigos, en las naciones adentro! ¡Parece, amigos! ¡Parece, amigos, en las naciones adentro! ¡Ay, ay, para las paredes que nos acompañan! ¡Parece, amigos, en las naciones adentro! ¡Parece, amigos, en las naciones adentro! ¡Parece, amigos, en las naciones adentro! ¡Parece, amigos! ¡Parece, amigos! ¡Parece, amigos, en las naciones adentro! ¡Parece, amigos! ¡Parece, amigos, en las naciones adentro! 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 ¡Longa, te diamantes adentro! ¡ALANTE,отив, énанием! ¡Parece, amigos, en las naciones adentro! ¡Parece, amigos! ¡V iTNY! La Virgen del Derecho Pero con cuidado, voy espejeando Con sus espejos, porque no falté Como su conejo, voy espejeando Por chorar, hay cada cabeza Vuelve, déjense todos Vamos a bailar, con este ritmo Vamos a espejar Agradecemos para nuestros amigos que se encuentran filmando esta bonita noche Allá por todas las cámaras filmadoras, recuerden Vamos a darnos los mejores pasos de baile Porque esta noche estamos siendo filmados Estamos siendo grabados y lo van a ver Los paisanos que se encuentran allá dedicando En la Unión Americana Así que vamos a parvenirle a la cámara Vamos a pasear a lo bonito Veemos el tema Que se le dice Un boxeo Derecha arriba y derecha arriba y derecha arriba 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 Y el nomás de sus amigos, cállate las leyes que van a cómo bailar, ¿cómo vas? Ahí es el sonido de la camisa ronda ¡Eso! ¡Ay, mi sueño, mejora persona! Todos en los, en el álbum donde llora Todos en los, en el álbum donde llora Su marido dice, ya no sé qué hace con ella Ya no los bailes se compra una botella Ya no los bailes se compra una botella Saca la alabanza con la primera canción Y la chula luego le busca bailar Y la chula luego le busca bailar La gente la mira y empieza a gritar Bravo, bravo, chula, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chula, nadie te puede igualar La gente la mira y la gente la mira Lo mejor que la chula para la gente la mira Y la chula se mueve al mismo que la toque Y la chula luego le busca bailar Y la chula luego le busca bailar ¡Ay, ay, ay! La historia de todas las personas Todos se conocen con el apodo de Chola Todos se conocen con el apodo de Chola Su marido dice, ya no se quise con ella Y a los dos bailes se compra una botella Y a los dos bailes se compra una botella Salga la pata con una primera canción La gente la mira y empieza a gritar Para una bochona nadie te puede igualar Para una bochona nadie te puede igualar La gente la grita, la gente la grita La gente la grita, la gente la grita La gente la se mueve, la gente la toque Y va de todo, un piso y toque Eso mire nomás, que bonito se va la gente la grita, se loca Con toda esta gente de Lopatlán, fuera de esta linda noche La noche, el celupe especial Allá fue todo el esparo técnico Que vivimos en áudio, iluminación Con la excelente sábado en esta linda noche Allá fue nuestro amigo Del sonido Allá fue nuestro amigo Bien, mirar ¿A que sí? ¡Ahora con eso! ¡Esta es la chenita! Por ahí mandamos el saludo a Chave Muchas gracias por los aplausos Muchas gracias